Un día 10, un día con todo. Hoy voy a mostrar mi talento, así no va a mediar. En este caso voy a hacer una cadeneta con hoja de colores. Voy a empezar diciendo las cosas que voy a usar. Una hoja de colores, una regla de círculos, un lápiz, una tijera y una silicona líquida o goma. Vamos a poner la hoja de colores, la vamos a poner acá en la mesa. Vamos a dar la regla de círculos, la vamos a poner encima. Y lo vamos a dibujar. Y una vez que ya está dibujado nuestro círculo, lo vamos a recortar. Y una vez que ya está dibujado nuestro círculo, lo vamos a unir así. Después, lo vamos a unir así. Y lo sigamos uniendo así. Una vez que ya está unido, lo vamos a recortar. Dejamos un poco despacio aquí, cortamos y hacemos lo mismo. Cortamos y dejamos un poco despacio. Cortamos otra vez, recortamos y dejamos un poco despacio. Acá hacemos lo mismo. Un poco despacio, cortamos y ya está. Una vez que ya está, más o menos, lo va a quedar así. Tenemos que abrirlo para ver como nos quiere. Y nos va a quedar así. Una vez que ya tenemos los círculos, vamos a hacer otro igual. En este caso, yo ya tenía. Y ahora que vamos a usar la silicona líquida, vamos a dejar un espacio y vamos a echar la silicona. Dejamos el mismo acá. Dejamos el espacio y echamos la silicona. Dejamos el espacio y echamos la silicona. Echamos el mismo acá. Dejamos el espacio y echamos la silicona. Y en el que ya está, lo vamos a pegar así, con el otro que tenemos. Vamos a pegar bien, para que no se salga. Así. Así. Y ahora tengo que hacer igual, tres barrios. Así. En este caso yo ya tenía. Vamos a empezar poniendo. Vamos a hacer silicona líquida en este buquito de aquí. Y lo pegamos. Hacemos lo mismo acá. Lo pegamos. Lo pegamos. Lo pegamos. Lo pegamos. Y así. Y no deben quedar. Y eso es todo. Recuerda, lavas en las manos con agua y jabón. Gracias.